no tengo maná para pelear he cogido yo el maná he cogido el maná y y y y y y y y ¡Vamos! Sí, 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 lo han tirado aquí No, no te preocupes Me lo ha tirado seguramente el ulti No, no me lo ha tirado No, no me lo ha tirado ¡Vamos! 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 Le meto al lago, ¿eh? ¡Ahora! ¡Un bobi-blob! ¡Un bobi-blob! Vamos a seguir. ¡Gira! Por poco no he llegado. Qué suelto tenía. Me tanqueo hecho, ¿vale? Yo cubro la salida. Con la ulti. Está a hacerlo tranquilo. Vale, la han hecho solo, ¿eh? Está solo él. No, está solo él. La han hecho solo. Ahora sí va a la push, ¿eh? Voy para allá también. Ya. La mierda. Está, está. Yo me quedo con la nade. Está aquí. No. Uy, uy, uy. Porque no tengo... Así no me ha cargado. No tenía... No tengo más nada. No tengo más nada, tío. No, yo creo que no tengo vida, tío. Para pelear ahí en medio, ¿eh? No sé si está tranquilo. Esto es lo peor de la partida, ¿eh? No sé si está. No quería. No tenía un buen día. Entonces, no. No quería no. No tenía hartos. No tenía algo. No tenía que ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Buenísima Están sabiendo dónde esconderse ya Están sabiendo dónde esconderse Están sabiendo dónde esconderse ¿Qué ha pasado? BF Party Está saliendo BF Party Uy Voy para allá Está gustando la pelada en el Fai Voy para allá Voy para allá No, 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 no No, no, no 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 y y inicial lo malo es ley finisiamo detanquea detanquea eso cuidao cuidado se ven subiendo para arriba Ostia, 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 mira como están Me está hallando el huevo, me está hallando el huevo Ya tengo ulti, voy a presionar, tengo ulti en 5 segundos Es para que nos vayan en terreno Me lo hago yo solo allí, voy a hacerlo, eh Si me ha estado tarde, puedo tanquearla, si, si, puedo tanquearla con mi ulti No me han dejado, no me han dejado, no me han dejado No me han dejado, no me han dejado, no me han dejado Dios de puta, nos ha llegado Buena Ostia, ostia, ostia Tengo ulti en 5 segundos Que bueno, como me ha curado, como me ha curado, me ha salvado Tanqueo, eh, tanqueo con la ursula Me están poniendo, me voy a ir metiendo el torcogollo No me han dejado, no me han dejado No mueven, son invencibles, si poco a poco, oh, que buena, que buena, que buena, que buena, si, 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 ahora se medita, ahora se medita, acercaros, acercaros, tengo medita, tengo medita, la pelea más eterna que he visto nunca de la mujer, si fuera la idea, no, hostia, hostia, estoy muerto, pero mira como tan, tío, lo aguanto, oh.